tenemos una nueva selection box sí que tenemos un nuevo deck con las nuevas cartas también la semana es un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links empieza el nuevo contenido del juego empezando por las Live Twins con el soporte que vino dentro de la selection box y muy pronto van a venir otros decks dentro de la siguiente caja así que si no se quieren perder todas las recetas de esos decks no olviden suscribirse al canal activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación vale empecemos a ver lo que es el deck del día de hoy este viene por parte de adreus en el disco muchísimas gracias por el apoyo adreus también si ustedes quieren ver más repeticiones ahí nos dejó unas cuantas más links del disco en la descripción vamos a empezar a explicar lo que son las nuevas cartas las viejas pues ya sabemos qué onda principalmente son las nuevas primero que nada la ur live gemela soplana de sony carta continua que es un buscador cuando se activa podemos añadir una carta live gemela desde el deck un monstruo perdón no es una cara entonces eso ya nos garantiza la jugabilidad ahora muchos me están preguntando oye cuántas copias se va a jugar de esta bueno si estás muy indeciso nada más ve por una digo porque sí o sí quieres jugarla ya que es un buscador pero como todos los buscadores generalmente se juegan a tres copias claro esta es una carta continua por lo tanto tener tres copias a veces puede ser demasiado pero si lo armas así como adreus que son 30 cartas pero que si tres copias sería lo ideal y lo armas con 20 ahí es donde puedes reducirlo a dos copias pero si estás muy indeciso ya sabes que estas cartas van a ser reimpresas en el futuro entonces puedes simplemente darle una sola vuelta a la selection box sacarte una sola copia de esta junto con los nuevos monstruos y listo ya te esperas hasta que salga la reimpresión dentro de un año y ahora sí ya sabes cuántas copias más necesitas vale aparte de eso de buscar si tienes un evil gemela en campo cada vez que tu oponente invoca de manera normal o especial tú ganas 200 puntos de vida y tu oponente recibe 100 de daño es un efecto extra no es la gran cosa pero también tenemos dos nuevos monstruos los cuales a diferencia de sus versiones normales estas cuando no hay monstruos en campo y los invocas sacan a la otra a su par estos no estos dependen de que ya tengas un monstruo en campo ya tienes una laila se invoca esta de manera especial desde la mano y si ya tienes una kissy kill te invoca esta manera especial desde la mano aparte ambas tienen un efecto en el cementerio esta solamente es de ataque si recibes daño o haces daño puedes bajar a un monstruo del oponente el ataque tu ataque igual al daño que se hizo más que nada eso están para cuando te golpean a tus evil twins y eso no más tienen 1100 te hagan pues la diferencia de año y activas esta y reduces el ataque de dicho monstruo que te atacó a 1100 haciendo que sea igualito de bajo y esta creo que sí es más útil ya que cada vez que tu oponente roba alguna carta que no sean su robo normal se agregue una carta nos va a permitir desterrarse también y robar una carta a nosotros entonces nos acelera el deck nos puede dar más recursos vale y la única otra carta nueva que tenemos por aquí es la carta de el piedrazo el nibiru ya se están empezando a ver más ni virus digo que aquí depende mucho cuántas invocaciones puede hacer tu oponente depende mucho del década que te enfrentes si va a ser útil no ensinado a ser útil pero si hay algunos de ex del meta a los que si le va a pegar es cosa de hecho van a ver algunos duelos contra esos de ex del meta precisamente si quieren ver todos los de ex como analizamos cada uno de los de ex del meta que tanto lo va a impactar links de ese vídeo en la descripción para que sepas qué tanto conviene nibiru ahora ya he visto gente que mete 3 ni virus incluso dentro del deck aquí adreus tiene dos copias sinceramente no siento que sea tan estar tantas copias pero bueno en un deck de 30 cartas yo creo que sí dos copias es muy bueno por cierto apenas veo que adreus sacó los dos niveles brillantes sus dos cartas de magia brillantes y también uno de los monstruos brillantes casi casi todos los sacó brillantes de la selection box ya recuerden que nibiru va a dejar un token súper grande así que si es recomendable tener un controlador desgraciadamente una de las presiones que subió adreus usa el controlador y apenas cae el controlador el enemigo se rinde no se lo voy a mostrar aquí porque es muy muy rápido pero si lo quieren ver links del disco en la descripción vale y les muestro el extra de tres copias de cada una de las evil twins junto con el caballero unicornio pesadilla y el desencadenado muy bueno tener varias opciones ahí de habilidad tenemos la habilidad de enlace oscuro ya que nos aumenta un poco de vida digo para que no se sorprendan cuando tenemos un montón de vida y aparte nos guste a un poco ataque ya que nuestro deck algunas veces no tenemos monstruos con grandes ataques ya con esto las evil twins tienen 1900 ataque un ataque decente pero si igual se lo podemos poner a cualquier monstruo en un no necesariamente tienen que ser las live evil puede ser el que sea con que haya en el cementerio campo monstruos de enlace oscuridad ya lo hacemos y como tenemos varios de oscuridad que son las lilas y también los otros de enlace pues sí sí o sí vas a tener esos 800 ataques extra pero bueno familia esa es la explicación del deck ahora sí los dejo con la repetición que se diviertan vámonos a el primer duelo todos son grabados en rey de duelos vamos a ver cómo le va a adreus revolución de flores desgraciadamente no hace nada como que se va a esperar que tiene para buscar busca la ley la ley la saca aquí se kill ojito sacó a la otra que se kill hace link de la ley la reviva que se kill y ahora sé que se kill link pero le hace una prisión del hielo quitándole los enlaces de todas maneras activa el efecto revive la otra que se kill y usa el contrato secreto para sacar la carta de juego rápido y la carta de juego rápido puede sacar a la otra precisamente sacrifica una de sus cartas de trampa chidas así vuelve a ser aquí se kill pero que me da uso su efecto ya no puede volverlo usar usted ataque 8 es un ataque que tiene 1900 o le hace la carta equipo para poder buscar es un infernoble pleur como sacó una carta está activa se destierra para robar una carta acelera un poquillo entonces le hace 200 de daño dios 100 de daño perdón le hace bailar para que no pueda sacar otra carta tiene que usar la habilidad se quita el monstruo para sacar a ésta la equipa vale 1800 de año invoca aquí si kill invoca la otra ley la la que también se destierra enlace ley la reviva aquí si kill que si kill roba una carta controlador de enemigos sacrifica y reviva la otra destruye de una vez la carta equipo hace otro enlace enlace 3 unicornio prisión de barrera de hielo revive activa efecto pero no está negado en las oscuros se bustea 3000 de ataque y así de sencillo se lleva ese duelo adreus vámonos al siguiente duelo va primero adreus activa la carta de magia robo el monstruo activa el que se kill que se kill saca la ilha así puede hacer que se kill revive hacer a la ilha link revive para poder robar otra carta y ahora sí la leyenda a mira es cierto la este de que se puede usar con muchas habilidades en este caso tenía la leyenda de los héroes el cual le bustea los tiene 6000 de ataque es un chain destruye su carta de trampa para poderse invocar y así al de ser destruida pues puede sacar la carta le hacen daño aparte se invoca manera especial el abominable desde la mano y le va a destruir otra carta le hace más daño le hace más daño las gotas prohibidas se quita el monstruo y aparte reviva otra vez se lo niega roba una carta extra revive carta destruye saca otra carta le hace un poco más daño destruye resaca otra carta le hace más daño le hace nibiru le cae el piedrazo y vamos a ver tiene la ilha le hace compulsor y dice no no vas a poder sacar otro monstruo saca carta gracias a la carta de continua por eso es que digo que está muy buena tener dos copias por si necesita otra cosa puede sacar decir a los monstruos una luz otra oscuridad activa efecto para quitársela el piedrazo abominación revive ya no puede hacer mucho porque exactamente en 3000 de defensa usa el monstruo para hacer su enlace hace enlace 2 recuerden que se tienen que esperar hasta la el turno oponente para poder robarse un monstruo pero tiene otro monstruo así que va a revivir destruir la misma carta para sacar otra carta ahora sí puedo hacer link 3 o se va a robar al monstruo ya puede hacer link 4 tiene 2 de 3000 de ataque papus pero él tiene 7000 todo gracias a la leyenda de los héroes que aumentó 2000 más todo esto que le aumentó estas cartas como invoco cinco veces aumentó mil vale esto es una carta quedan mil todavía todavía tiene jugada la y la saca otro monstruo la y la link revive saca otro monstruo digo se robó una carta extra perdón y como es la carta que se invoca manera especial lo puede invocar hacer unicornio activa efecto se quita un monstruo evil gemela revive destruye boom y aparte tienen la anu media aquí no es la habilidad pero tu manás tiene más de 4000 así que dígis a puramente una sola jugada le dio el duelo ahora es a esos puntos de vida que se logró recuperar igual la otra habilidad aunque digan a no pero fue gracias a esta habilidad de la leyenda recuerden que la otra habilidad empieza con 1500 extra de vida y ya con los mil que le aumentó la misma carta se hubiera quedado con 500 puntos de vida y que si cualquiera de las dos habilidades está bien siguiente duelo diablilla de adaptación son los flúfal peluche animal pingüino perro oso el oso busca la carta de magia vendor tira el cementerio las alas para sacar el patchwork pero como es carta de magia se tienen que tirar proba más cartas gracias al patchwork y las alas y habilidad de adaptación cambia las tijeras por otra cosa saca la guadaña para tener algo que invocar en el turno oponente hace un exit para poder creo que este protege al monstruo vale con tanto secreto saca la carta de magia la carta de magia es carta balista para sacar a ésta e invocar a sus monstruos la y la con esto hace guadaña para que no pueda revivir ballena activa efecto pero sorpresa es un efecto rápido así que si lo puede revivir destruye no hay problema busca otra carta es así como que en especial así que estaba invocar así tiene a las dos del cementerio ya en el cementerio hace la kissy kill revive destruye carta o va a ser link 3 a no va a ser otro link 2 perdón destierra dos monstruos una luz otra oscuridad enlace se gustea pero o sorpresa éste se puede gustear aún más gracias a que usted a 1300 la mitad de su ataque es ni modo vale saca otra carta revive destruye de una vez vendor activa efecto descarta para poder sacar el perro así es simbocada especial las cadenas buscan el perro busca también del fin puede recuperar creo que un vendor me parece también saca un patchwork patchwork saca la polimerización junto con un monstruo pero así el del fin saca otra vez la carta ojo le está haciendo daño y está recuperando también las alas roba muchas más cartas holy shit polimeración saca al tigre para poder destruir todo en el campo y va a destruir absolutamente todo y él va a recuperar un chingo de cartas diablo de las tijeras se revive hace otra polimerización tienen la oveja temorizante y le hace ni vivir justamente se acabó las cartas y le hace ni virazo enlace se gustea pero no puede hacer mucho así que lo pone en defensa mira nada más esos seis mil ochocientos de ataques siempre tengan cuidado con ese piedrazo pero por eso también es muy bueno si van a usar ni viru tener en la prisión de dragón de hielo es lo bueno en las restricciones de las habilidades que no te van a permitir invocar ni viru tampoco te permiten a activar tu presión de hielo por tanto las que si te permite ni viru si te van a permitir prisión de hielo entonces haces esto revives y o sorpresa no puedo quitar a mi ni viru junto con tu ni viru y listo así es una muy buena combinación que puedes hacer la ilha invoca la ilha se revive saca otra carta o lo que carta y hace un link 4 se va directamente a 4 en as oscuro 3800 pao gis también es muy bueno tener a ese para tener un monstruo con mucho ataque adreus se lleva esa victoria vámonos al siguiente duelo aquí adreus tener una racha de 6 contra alguien de racha de 7 y son shiranuis lo de shiranuis es que hacen un montón de invocaciones la ilha activa se lo niega le dicen el perro y no tiene nada aquí ahora ya tenemos un montón de formas de contestar con esta antes nada será con la carta de magia pero ya tenemos una carta de magia que nos permite buscar otro monstruo o la carta de magia en sí y también tenemos a los monstruos que se invocan de manera especial desde la mano entonces muchas veces prefieren no negar estos efectos y no negar a los de enlace escudera saca otro monstruo ya tienen tres invocaciones con la saga escudera aparte revive ya no saca otro buey aparte revive ya tiene las 5 inhibir justamente se espera a las 5 para el inhibirazo sucesor recupera y tira el cementerio pero no puede hacer mucho nada más tiene una sola la carta boca abajo la verdad es que no hay mucho que hacer hay siempre cae nibiru ya es gg es muy raro que puedan jugarle creo que nada más el duelo anterior fue que si le pudo jugar más o menos pero por suerte adreus tenía la respuesta y es que si la verdad es que nibiru es una super carta como dijimos pero no a todo el mundo le puede caer el piedrazo vámonos a un duelo extra un último duelito va de nuevo primero adreus empieza con la ilha saca a la otra kissy kill a la nueva kissy kill kissy kill revive la ilha revive para poder robar una carta enlace se bustea pero aquí fue cuando cambio de habilidad por eso pensó que era la de la leyenda me imagino yo la carta coloca 2 es contra otra life twins revive destrona saca otra carta agradece a la carta de magia puede invocar como dije ahora tenemos muchas respuestas como saca una carta robamos una carta ya tiene forma de contestar aún siendo puramente life twins revive saca a la kissy kill activa efecto pero la hace prisión de hielo precisamente le quita esta para que no pueda robar más cartas digo perdón la de enlace pues toda por revivir tiene contrato secreto saca la carta de juego rápido pues todavía tiene jugada y aparte esto es una muy buena combinación también con los gemelos de hecho justamente mi deck de gemelos que subimos al canal es la combinación con estas dos ahora tienen aún más soporte esta combinación pero bueno como ya habíamos hablado antes y también en el vídeo de niviru on chain y life twins también son dos arquetipos que hacen muchas invocaciones y por lo tanto muy susceptibles a niviru le recomiendo mucho ver ese vídeo para que sepan cuáles son los decks a los que sí le puede caer el piedrazo pero bueno familia eso era todo por este vídeo espero les haya gustado si fue así no olviden apoyarme con su like y ya saben que luego de la salida de la nueva caja les sacaré los nuevos decks así que atentos al canal ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima bye